Hola Spider Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Spider-Verse. Ya sabéis, ese campeonato es el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes arañidos, hombres y mujeres arañas de diferentes universos. Pues bien, por un lado tenemos a Superior Spider-Man, Peter Parker, que está dominado por Otortavios, por el Otortopus. O sea, es un Peter cuya mente está controlada por Otto. Es la mente de Otto en el cuerpo de Peter. Ya lo vimos en la colección de Superior Spider-Man, en el universo 616, en el universo clásico, y fue un personaje muy, muy bueno. A mí me gustó mucho y me gustó ser inteligente a la parte del espiradado. Y por otro lado tenemos al Spider-Man de los Cinco Fantásticos, proveniente del What If Número 1, en el que explica qué hubiese pasado si Spider-Man subiese unido a los Cuatro Fantásticos. Básicamente es el mismo Peter Parker de toda la vida, solo que haciendo equipo con los Cuatro F. ¿Qué pasaría si enfrentasen uno contra el otro? A ver, desconocemos mucho sobre el personaje de los Cinco Fantásticos. Lo hemos visto en un par de historias de los What If. Quiero imaginar que no tenía la experiencia que tiene este personaje de aquí. Sí que tenía la experiencia de luchar con los Cuatro Fantásticos, pero al haber luchado en equipo siempre, quizá no tenía esa experiencia que se ha visto obligada a tener Peter a luchar en solitario durante muchos años. Que sí que tiene este personaje de aquí, porque al fin y al cabo, Superior Spider-Man tiene los recuerdos de Peter y tiene sus habilidades y su fuerza. Por lo tanto, yo creo que si enfrentasen el uno contra el otro, aunque sea una lucha relativamente igualada, yo creo que la inteligencia y la fuerza de otro Octavius y ser más despiadado y todo demás, haría que vencí estén al Spider-Man de Cinco Fantásticos. Por lo tanto, doy por vencedor a Superior Spider-Man que pasará la ronda 2 del torneo de Spider-Verse. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Déjenme aquí algún comentario con otras ideas sobre vídeos y demás. Y hasta la próxima. Saludos a los amigos. Gracias.